¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡14.700 la cláusula! ¡Pero Boutija tenés 16 años! ¡Para un poco! ¡Pagamos la cláusula por el negro, trolo! Ya tenemos una buena defensa Polenta con Ronald Araujo El negro Favara Nos falta un lateral derecho, un golero y... ¡Ojo! Sería esencial Debe ser mejor que el hijo de puta este que tengo con 59 ¿Por qué nadie quiere contratos largos, bobo? Este hijo de puta me va a hacer renovarla dentro de un año o querer irse Sin cláusula Mentir... ¡Para, negro! ¿Pero qué querés? Da, igual te la doy porque ya fue, pero... ¡Qué negro vividor, bobo! Bueno Nos quedan 10 milloncitos Lo dejamos para mitad de temporada A ver que capaz que salga un fichaje lindo A ver Bueno Estamos pronto para arrancar la liga El negro Favara Sí, 77 contra 59 Ni compite, ¿no? Es más Tiene la mejor media de todos A ver, a ver, a ver Vamos a poner un acuerdo El patrón con la 23, ¿no? ¿Cómo porón que hago? Centro de plantilla, ¿no? La 18, no, muchachos, ¿qué es eso? Patrón con la 23 Después tenemos a... El caute con la 9 El caute con la 9 Y arrancamos así, nomás A ver qué nos depara Ahora vamos a modificarlo El progreso del jugador Ahí lo de entrenamiento Cómo podemos subir Alguna promesa Vamos a la conferencia Sacamos capturita Yo tengo fe en mi equipo Tengo fe en que en el futuro Vamos a ganar la Champions League Tenemos todo lo necesario para ascender Tenemos al caute Tenemos a Pauleta Tenemos a Ronald Frank Fabra Y se van a venir más fichajes ¿Qué espera? El debut Va a demostrar que es el jugador adecuado para la banda izquierda Nada más Me retiro Muchas gracias Mirá, mirá esa defensa El patrón Pauleta Ronald Darabujo Frank Fabra Los primeros fichajes Del club Uff Se vienen ricas cosas Se vienen ricas cosas Para el Northampton A ver Empezamos ganando Empezamos ganando Un gol de Frank Fabra Un gol de Frank Fabra Demostrando que es el indicado Gigante Entrenamos Hay que subir media Hay que subir media Dale, dale, dale A ver Que dice el crack Quiero que sepa Que estoy un poco preocupado De poder leer alguna rumor Acerca de mi Quiero pedirte No me es una oportunidad ¿Qué sos vos? No tengo la verdad Lo voy a considerar Lo voy a considerar Un DFC Todo un bull A ver Capaz que me cierra el Hort A ver Vamos a ponerlo de suplente Aunque sea, ¿no? No, está el Walton Este se va No sé ni quién es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Va a sacar el suplente Porque no tenés chance Con Ronald y Polenta No tenés chance de jugar, amigo Disculpadme el día Pero no tenés chance De jugar con Ronald y Polenta En la saga No, ya hay que decirle a Ronald ¿Lo quieren comprar? Bueno Sí, chau Nos vemos ¿Estás preocupado por tu participación? Nos vemos ¿Cuál es que un mirá en la media cancha? ¿Qué hace el chino Silvia ahí? ¿Qué hace el chino Silvia ahí? Es una vera Este próximo partido que se ve en este temporada Me siento El golero Vamos a dar una chance Vamos a dar una chance ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aparte tiene más media que el titular Así que el titular no va a jugar más directamente ¿Arnolito? Dale para adentro A ver ¿Qué quiere? ¿Se suspende el traspaso? Ay, se suspende el traspaso Bueno, segundo partidito Port Bale ¿Qué pasará? Ganaron el primero O sea, que están peleando la punta con nosotros Que ganamos también el primero Empató Se me lesionó Dame una oportunidad y se lesiona No puedo creer Y empatamos La puta madre No hayamos ganado Pero listo Durante el partido verde Gracias Vas a tener que seguir trabajando duro Ah, tres días nomás Más Ah, para el próximo partido está Ya contra el Westbrook Me encajan de una Ya Este partido Este partido Lo vamos a jugar Contra el Westbrook Lo vamos a jugar Lo vamos a jugar Contra el Westbrook Vamos a jugar Este partidito Contra el Westbrook Malvion Gol de penal Qué raro Qué raro A ver Frank Ay, ay, ay A ver Frank Ay, casi, casi Ay, muchachos Son una verga de todos Que siga Ojo Se viene El primer partido Con el Northampton Contra un grande Como el Westbrook O sea, grande En comparación con nosotros Que somos una pija Porque somos una pija No, como me la mueve el Westbrook A ver Ronald Ronald Ojo, mira el caute 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 Bien marcado Frank Ay Polenta Ay Polenta Ay Polenta Ay Polenta Qué hiciste Polenta Se la dejó servido Se la dejó servido Se la dejó servido Se la dejó servido La del Jory Castro El otro día Ay Polenta No se Ay muchachos No se hace echar Pero nos real Un gol Ay muchachos No puedo creer No puedo creer Lo que acaba de ver Qué hizo Polenta Caute Ya, se fue Le trae un centro Ojo Uff Ay Cuidado Que se gira Imposible contra el ataque Se terminó Y ahora todos a volver Bien patrón Y nos vamos a la contra Y nos vamos a la contra Nos vamos a la contra Caute Ahí se va a tener Ahí van las pelotas en el área Corner Ay corner Para ellos El gol que regaló Polenta Por Dios No puedo creerlo Ay, ay, ay El gol que regaló Polenta Ya no me puedo creer Todavía Lo regaló El patrón Ese gol Dale 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 que se da vuelta Esto Vamos arriba Harryman Arrancó Harryman Hola Mirá mirá Tira magia Harryman Le encanta Le encanta el filulete Tranqui, tranqui Vamos a tener la posición Ahora Ujo El patrón Polenta Arrancó Polenta Se manda Las patrón de Polenta Ahí está Arnoldito Arnald Salimos jugando Salimos jugando Vamos a tener un buen esquema de juego Pero por qué se me esconde Boludo Ronald 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 Arraujo La peorada Bueno Franky Acá andamos arrancando en modo carrera Tres fichajes de lujo para la cuarta de Inglaterra Diego Polenta Ronald Arraujo Martín Cauterucha Buen disparo Ay nos hicieron El disparo Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Y Frank Fabra Ay 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 A ver A qué se le fue Polenta de nuevo Está haciendo agua Polenta La puta madre La pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita Que estaba el arco Era muy difícil Arrar Ojo No Pero por qué La adelantó tanto La adelantó Como 55 metros ¿Qué hizo? No me dijiste Estoy en vivo En directo Y ahora Muy buen balón En la espalda No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Feliz Ya de una nos toca El webbron Un cuadro de mierda Que tengo Y ya de una Tomá Perdé la calabocu La concha De tu madre Dios mío Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco De mierda Sí Obviamente Voy a ir a la entrevista ¿Puedo preguntarles una pregunta? Sí, dale Pero estáme Estoy re quemado Qué opinión tengo Que somos una pija Tengo de opinión Nos ganaron bien Nos rompieron bien el orden Nos ganaron bien Qué lindo arrancar perdiendo De carabocu De la concha De la madre Ganamos 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 No puedo creer Que ganamos un partido Le ganamos un partido A un cuadro No, no, no A ver ¿Estoy viendo bien? Sí Ganamos un puto partido Bien nosotros Dios mío Fuerte tres veces Por McWilliams No, no No vamos a vender a nadie Carajo A ver Avanzamos Estamos cuartos A ver Nuestro objetivo Es ascender Desde ya Nuestro objetivo Es ascender No importa si tenemos Primero, segundo, tercero Es ascender Nuestro objetivo Así que Nos sirve, nos sirve Segundo partidito El visitante Es siempre más complicado Ganamos El visitante Sumando puntitos Sumando puntitos Vamos, vamos Vamos, carajo ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Se han mostrado interés? ¿Por quién? ¿Por quién se han mostrado interés? ¿Por Milton Casco? El Sporting de Lisbonne ¿Qué me importa? ¿El Milton no quiso venir antes Y cuando éramos una mierda? No va a querer venir después Por chupapija A ver Ya está en tapa el Barça Ya vengo Hola Vamos 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 Hay que entrenar Hay que entrenar Para subir la media Vamos arriba Venga, el Huerto Ya va por llegar a 70 Agarramos 66 Creo Bueno Vamos a hacer el partido Terminan los fichajes Y seguramente Mañana sigamos Estamos segundos Ojalá Ojalá Que estamos segundos Vamos a Northampton Vamos a Northampton Bien Cada jugador Diga por todo lo suyo En la plantilla Estamos invistos por algo Ahí plantel Ahí plantel Vamos a hacer un aparentemente similar De tu equipo Voy a anotar más goles hoy No cambia nada Ganar es ganar No cambia nada Ganar por 1 a 0 Ganar por 3 a 0 4 a 0 No importa Como dice Toretto Ganar es ganar Epsic Musa Marega Que mierda es Marega A ver ¿Se ganamos a alguien? Ganamos a 0 El Cauter No le hace un gol a nadie Cauterucho Pero no importa Bueno Se terminan los fichajes Juego lesionado ¿Quién? Chris Lyons Uh Por cuánto Uh Tres meses Tengo que comprar Un MC Ya Pero ya Tres meses No tengo MC Sí Tengo que comprar un MC Fua Menos mal que guardé plata ¿Viste? Centro delantero Medio defensivo El Valverde no quería venir Bajarito ¿A qué puedo comprar? A ver Alguno de la Premier Que sea suplente Un suplente del Arsenal Dani Ceballos Dani Ceballos No va a venir Ni loco Gendousi 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 Por O la Ginga O la Ginga Tampoco Nadie quiere venir Para ver Para Spass Para la cuarta Ya acá no Ya se Willock Tampoco no Nadie quiere Bueno Vamos a tener que meter Algo suplente Vamos a tener que poner Algo suplente Todos Nadie quiere venir Lines Lines OV Vamos a tener McWilliams Vamos a poner McWilliams Vamos a tener Este Watson Que tiene la roja Bien Bueno Se termina La temporada De fichajes Y arrancamos Con 12 15 puntitos Si no me equivoco No voy a vender A nadie A nadie Bueno Va pasando La temporada Uy Pero Ah Yo quería comprar A nadie Si no Y le prestan A otro Cuadro En vez de venderlo Que hijos de puta Vamos Hijos de puta 100 millones Un titi Al city 100 millones Un titi Al city Si Oh El city Se sacó La polla Sobre la mesa Y El city Se sacó La polla Y Pum La apoyó Sobre la mesa Y 185 millones Un titi Y Si El rafa Gran Para la lluvia Mirá Ricos Fichajes Sacó La chota Al city La polla Sobre la mesa Compró Con fuerza Oxide Chamberlade Al Alaccio Bueno Se termina La ficha Que es Avanzamos Si Miramos Todo Y Por acá Lo dejamos Mañana Seguiremos Mañana Seguiremos A ver Que Que nos depara Esta Cuarta Estamos Primero Chicos Estamos Primeros Arrancamos Muy bien No tenemos A ningún Goleador Si Tenemos A Williams Con 4 El Norris Ojo Si vamos a comprar Norris Que está haciendo Gole como loco Así que Nada Nada mal Arrancamos La cuarta Northampton Muy buenos Fichajes Como Polenta Ronald Araujo Frank Fabra Cauteruccio La verdad 10 puntos Así que Nos vemos Mañana A ver Que nos depara Esta cuarta Esta cuarta ¡Suscríbete al canal!